¿Cómo pasar la frontera de México a Estados Unidos legalmente? Estados Unidos tiene unos estrictos requisitos que todo ciudadano debe cumplir para tener el derecho de pisar sus tierras. En este video te brindaremos la información precisa para que antes de organizar tu maleta cuentes con los documentos indispensables. ¿Cómo cruzar la frontera hacia los Estados Unidos? Tanto los ciudadanos estadounidenses como los extranjeros deben contar con un pasaporte válido y ciertos documentos extras para cruzar la frontera desde México hasta Estados Unidos legalmente. En la actualidad, aquellos que entran y salen de Estados Unidos enfrentan un control más rígido. Además, existen programas que analizan profundamente las solicitudes de visa, especialmente de aquellos que residen en países estimados de alto riesgo, situación que termina en limitantes de viaje para diversas personas. Todas estas medidas son consideradas fundamentales para la seguridad de todos los ciudadanos que entran y salen a Estados Unidos por diferentes motivos. ¿Qué organismos supervisan la frontera de Estados Unidos? Existen dos organismos gubernamentales encargados de determinar la presencia en territorio estadounidense de quienes no son ciudadanos americanos. Por un lado, el Departamento de Seguridad Nacional y por otro lado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. El primero se encarga de gestionar los trámites para los ciudadanos extranjeros que manifiesten ingresar de manera legal y correcta a Estados Unidos de Norteamérica. Pero, el segundo certifica los 328 puertos de acceso en cualquier parte de Estados Unidos y puede facilitar información pertinente a los pasos fronterizos. Requisitos para cruzar la frontera de Estados Unidos. Son varios los requisitos que existen para ingresar al país americano, teniendo en cuenta el estatus inmigratorio de la persona y su país natal. Algunos requisitos son los residentes permanentes de los Estados Unidos, es decir, portadores de una green card específicamente para el ingreso por aire deben presentar su pasaporte. Pero en caso de cruzar la frontera por vía terrestre o marítima, solo deben presentar sus tarjetas de residentes legales. En cuanto a los ciudadanos canadienses, para cruzar a los Estados Unidos, comúnmente es indispensable su pasaporte. Sin embargo, es factible que deban mostrar algunos documentos adicionales si dicho ciudadano visita frecuentemente el país americano. Y los ciudadanos mexicanos están obligados a señalar su pasaporte y visa de no inmigrante o en su defecto una tarjeta de cruce fronterizo preaprobado. Ahora bien, si eres ciudadano mexicano y necesitas cruzar la frontera de Estados Unidos por motivos laborales, solo debes presentar la documentación del NAFTA. Los ciudadanos de otros países obligatoriamente deben presentar su pasaporte al ingresar. Pero los países que no forman parte del programa de extensión de visa deben consultar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en relación a los requisitos para su país de origen. Finalmente, las personas con visa para vivir en el país americano en un lapso de tiempo prolongado deben consultar los requisitos para cruzar la frontera en la web de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Recuerda que en la descripción tienes el enlace al artículo completo con más información que te ayudará a saber cómo cruzar la frontera de México a Estados Unidos. Recuerda, link en la descripción. ¡Gracias!